¿Qué tal? Excelente martes, gracias por estar con nosotros a través de Star TV Noticias, este espacio informativo donde por supuesto le tenemos mucha información de qué platicar. Fíjese que esta mañana ya de martes 14 de enero tengo mucha información, le voy a estar platicando sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que ha dado a conocer justamente hace unos minutos en la mañanera que se va a rematar prácticamente el avión presidencial y además de que también dio a conocer una lista de 72 aeronaves que también se van a vender, que eran usadas por exfuncionarios. Bueno, habrá una lista para todos los interesados y ya próximamente se dará a conocer la fecha en la que serán subastados o vendidos estos vehículos. Además, le voy a platicar que fue detenido el abuelo del menor de 11 años que disparó allá en Torreón, en el Colegio Cervantes, es acusado de homicidio. Le tengo toda la información referente a esta situación. Su error fue no haber guardado el arma como se debería. Además, también le voy a platicar de otro feminicidio en Chiapas. Ayer fue encontrado el cuerpo de una joven de 17 años de edad que había sido reportada como desaparecida el pasado domingo. Bueno, también le voy a platicar todos los detalles referente a este tema. Y es que es increíble, aunque en Chiapas hay alerta de género, nuevamente estamos en el ojo del huracán por esta situación de feminicidios. Pues quédense conmigo, tengo mucha información. Este noticiero es presentado por Yagger, Rock Sport, Terraza y Bar. El Arqui, Aceites y Filtro, presentan Y bueno, vamos a iniciar con la información. Le agradezco que esté con nosotros. Por supuesto, quiero invitarlo también a que comparta esta transmisión en vivo para que más personas puedan enterarse de las noticias más importantes. Iniciamos platicando sobre el avión presidencial. Recordemos que se fue a Canadá precisamente con la intención de que se le pudiera dar el mantenimiento necesario y de ahí poder venderla. Bueno, ante esta California, perdón, quiero corroborar que es California donde se había mandado este avión. Quiero también decirle que además en la conferencia matutina dio a conocer que 72 aeronaves también se van a vender. Pero bueno, tenemos este pequeño fragmento de esta conferencia matutina en donde da a conocer cuál será el procedimiento que se le dará a este avión presidencial. A México, al hangar presidencial o a Santa Lucía y ahí va a estar mientras se vende o se lleva a cabo cualquiera de las acciones. Primero, que continúe el proceso para que se encuentre un comprador, esa es una opción. Lo segundo, lo segundo es que sea una venta compartida, no descartamos eso. Y nos gustaría que fueran empresas mexicanas. Hay una propuesta de vender 12 acciones a 12 empresas para que el costo sea menor y que estas empresas lo puedan utilizar. Bueno, ahí la información en cuanto a esta conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien da los detalles de cuál será el proceso. Se tienen estas opciones, pues, de venta a un solo comprador, una venta compartida y también no dudó ponerlo en renta. El avión presidencial quiere venderlo en un costo de 130 millones cuando Felipe Calderón lo compró en 218 millones de dólares. Se dice, pues, algunas críticas en redes sociales que prácticamente está haciendo su capricho de venderlo y no le importa rematarlo a este precio. Ante esta situación también mencionarle que si usted en algún momento conoce a alguien que esté interesado en comprar una de estas 72 aeronaves, bueno, a través de redes sociales y, por supuesto, de las cuentas oficiales, habrá más información de cuándo, cómo y dónde se llevarán a cabo la venta de estos equipos. Vamos a continuar con más información y es que fíjese que el caso que dio de qué hablar en todo México fue precisamente lo sucedido en el colegio Cervantes ante esta situación. Recapitulemos un poco la información. Un joven de 11 años de edad atacó a cinco compañeros, a su maestro de educación física y a su maestra de clases de inglés. Ante esta situación, bueno, murió la maestra, murió él y, bueno, en su momento se habló de un videojuego que precisamente fue según el que influyó a este jovencito al realizar este ataque. Bueno, pero la situación se originó hacia en dónde obtuvo las armas. Y, bueno, fíjese que lamentablemente, bueno, pues por esta falta de responsabilidad, el abuelo fue detenido ayer precisamente y ya se declaró culpable, así como lo escucha esto, por no tener la responsabilidad de dejar fuera del alcance de este jovencito estas armas. Esto lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Veamos la información. Víctimas inocentes en la persona del menor y en la persona de la maestra que pierde la vida. Hemos detectado, pues, una ausencia de valores o de cultivo de valores morales o de atención. Por lo menos eso revelan las primeras investigaciones que hemos hecho y lamentamos, pues, profundamente este tema, sobre todo por tratarse también de un consanguíneo a quien se le está, de alguna forma, atribuyendo la conducta delictuosa. Desde luego, les insisto, comisión por omisión, por haber omitido algunos cuidados respecto a algo que le correspondía realizar. Víctimas inocentes en la persona del menor y en la persona de la maestra que pierde la vida. Bueno, pues, será el abuelo quien pagará por este delito cometido por este joven de tan solo 11 años de edad. Se han realizado investigaciones en las cuales se ha determinado también que las condiciones en las que este jovencito vivía no eran las adecuadas, además de que el círculo familiar era un tanto complicado y, bueno, por ahí el tema también de la situación mental y de depresión de este jovencito que acabara con la vida de su maestra y, por supuesto, también con su propia vida. Muy lamentable esta situación. Vamos a continuar con más información y, bueno, realizaron conforme a lo sucedido ahora en Coahuila, en distintas instituciones públicas, pues, el operativo Mochilas y como lo escucha y, bueno, durante este operativo Mochila que se realizó este lunes en diferentes escuelas de Coahuila, las autoridades hallaron notas dentro de una mochila de un estudiante en específico y es que aseguró en una de estas notas ser víctima de maltrato familiar y de acoso escolar. El director de Seguridad Pública Municipal, Jesús Lejía, indicó que los perros también de binomio canino al hacer contacto con una de las mochilas se pusieron en alerta pero al revisarla no encontraron nada por lo cual se presume que la mochila de alguno de estos compañeritos fue usada para transportar droga en algún momento y por eso quedaron rastros. Sin embargo, en esta inspección también se ha declarado que se encontró al interior de la mochila de una joven unas notas en las que hacía referencia que era víctima de maltrato familiar por lo cual las autoridades pusieron a disposición de PRONIF, que es la Procuraduría para Niños y Niñas y la Familia, donde precisamente estas personalidades se van a encargar de indagar el entorno familiar y por supuesto también brindarle la protección correspondiente a esta menor. Sin embargo, se pretende que se siga realizando pues el operativo mochila en Coahuila y también en distintas partes de la República Mexicana también pretenden realizarlo. También es importante mencionar que hay muchos comentarios encontrados en cuanto a esta situación ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Derechos de los Niños pues afirma que revisar las pertenencias de estos menores también pues ahora sí que viola un poco la intimidad de cada uno de ellos pero bueno, creo que es importante de pronto realizarlo. Sin embargo, la última palabra la tiene usted. Vamos a continuar con más información y ahora nos vamos hasta Chiapa de Corzo. Cambiamos radicalmente el punto y es que fíjese que hay una situación de envenenamiento animal así como lo escucha hay un número importante de perros y gatos que han aparecido en esta condición así que conozcamos más detalles. El envenenamiento de perros y gatos callejeros es una práctica que está en aumento en algunos municipios de Chiapas como un método de exterminio que podría poner en riesgo la vida de niñas y niños que por accidente podrían intoxicarse. Además, esta práctica está lejos de ser la solución a un problema que se genera porque hay familias que no esterilizan a sus mascotas y en el peor de los casos las abandonan en la vía pública cuando se sienten incapaces de mantenerlas y cuidarlas. Un cruce de datos de organizaciones como la Asociación Civil Movimiento Animalista para Chiapas y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios arrojan un estimado de 60 mil perros y hasta 130 mil gatos en situación de calle solo en Tuxtla Gutiérrez con el potencial riesgo a la salud que esto conlleva. La proliferación de animales en las calles pasa también por la venta indiscriminada de estos que son ofrecidos como cualquier mercancía en cruceros o carreteras sin el menor cuidado sanitario. Esto constituye una violación del artículo 18 del Reglamento de Protección a la Fauna Doméstica Municipal ya que es obligación de todo ciudadano velar por los derechos de los animales y denunciar ante la autoridad municipal los actos de crueldad hacia cualquier animal sean intencionales o imprudenciales. Para Estar TV Noticias Ipsel Grajales Bueno, ahí la información es importante también destacar que aproximadamente 60 mil perros y más de 130 mil gatos viven en condición de calle. Esto por la falta de responsabilidad y por supuesto de cultura de los ciudadanos que no llevan a cabo la esterilización de cada una de sus mascotas y bueno, luego prácticamente tienen cría y lo sacan a la calle y es un círculo que nunca termina. Así que es importante tener en cuenta esta situación y bueno, seguramente las autoridades también tendrán que brindar una campaña de esterilización gratuita ya que bueno, muy pocos tienen la conciencia y por supuesto también la responsabilidad de invertir en este tipo de situaciones. Así que creo que sería un trabajo en equipo lo que pudiera ser que también se termine un poco con la sobrepoblación de perros en situación de calle. Vamos a continuar con más información y cambiamos nuevamente de tema ahora nos vamos hasta Mapas Tepec, Chiapas y es que el domingo aproximadamente a las 11.30 de la noche Jacqueline se comunicó con su mamá le habló precisamente para decirle que ya estaba muy cerca de su domicilio estaba a unas cuadras de poder llegar durante esta llamada telefónica bueno pues resulta que Rocío madre de Jacqueline empezó a escuchar gritos de cómo su hija era raptada después de esto se trasladó hasta este punto en donde ella aseguraba que ya iba llegó pero lamentablemente no la encontró a partir de ese momento se inició su búsqueda con la ayuda de las autoridades sin embargo no fue hasta la una de la tarde de ayer que fue localizada muerta así como lo escucha esto en en un rancho llamado el Roblito esto en Mapastepec Chiapas su cuerpo fue encontrado semi enterrado con signos de violación y por supuesto también violencia física y es importante destacar que bueno pues en algún momento Jacqueline había comentado con su mamá que una persona de nombre Alexis la acosaba sin embargo hasta este momento se desconoce cuál es la situación se desconoce si hay alguna persona culpable si ya hay algún sospechoso las autoridades hasta este momento no han declarado nada sin embargo es una situación que preocupa alerta y por supuesto da impotencia de esta situación a pesar de que Chiapas y también la mayoría de sus municipios ya están con alerta de género ojalá que esta situación pueda bueno tener una resolución pronta y por supuesto también brindar las condiciones para que las mujeres puedan andar por la calle sin ningún problema esto ha sucedido en las últimas horas por supuesto en el momento en que la información se actualice nosotros se la haremos saber se la vamos a compartir a través de esta plataforma vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos hasta la cuestión de Coneculta y la educación para adultos así como lo escucha resulta que se ha dado a conocer que para este 2020 hay una reducción del presupuesto vamos a ver los detalles en 2020 algunos organismos para estatales del poder ejecutivo sufrieron recortes presupuestales que podrían reflejarse en los indicadores que se obtengan en rubros como la cultura la educación para adultos y el deporte de acuerdo al presupuesto de egresos del estado el consejo para las culturas y las artes de chiapas tiene una disminución de más de 17 millones de pesos en comparación con el año anterior otro de los organismos para estatales que presenta un recorte es el sistema para el desarrollo integral de la familia enfocado a atender a las poblaciones más vulnerables que el año pasado recibió 1.145.543.000 pesos mientras que este año tendrá 1.129.379.000 pesos sobresale también el Instituto Chiapaneco para la Educación de Jóvenes y Adultos que a pesar del alto índice de analfabetismo que presenta Chiapas tiene una disminución de casi 20 millones de pesos asimismo el Instituto del Deporte que el año anterior recibió una asignación de 79.722.000 pesos mientras que este año el presupuesto es de 63.551.000 pesos lo cual representa una reducción de más de 16 millones de pesos en 2020 para Estar TV Noticias Itzel Grajales Bueno hay la información en cuanto a este tema la reducción de los presupuestos recordemos que varias instituciones y secretarías se vieron pues ahora sí que envueltas en esta reducción así que esperamos que sea para mejora de todos que este presupuesto se haya destinado a otros rubros sin embargo también son temas importantes que deben aclararse muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de estos minutos por supuesto quiero invitarlos a las 3 de la tarde que estemos muy al pendiente del noticiero de Itzel Grajales y nuevamente a las 8 de la noche con Alondra Campero soy Rolfo Balcázar que tenga un excelente martes este noticiero fue presentado por Jagger Rock Sport Terraza y Bar El Arqui Aceites y Filtros presentaron un saludo